¡Au! Oye, ¿todo en orden? ¿Qué? ¿Hay cazadores rondando? No. ¡De lujo! ¿Qué tal? ¿Qué no viste la trampa? Yo la vi a kilómetros. Debe ser muy penoso. ¡Descuida! No le diré a nadie. ¿Qué? Necesitas bajarte. Ayudo. ¡No! ¡Alto, alto, alto! ¡Au! ¡No te muevas! ¡No, ya! ¡Au! ¡Ya basta! ¡Si dejas! ¡Ya, ya! ¡Que basta! Es inútil. Lo único que queda es cortarte la pata. No necesito que un oso bobo ayude. Solo necesito esa cosa. Claro. Ten. No, no, no. Yo mismo lo hago. Ponlo por allá. No, ¿dónde estaba? ¡Ah! A la izquierda. Por aquella roca. ¿Aquí? Sí. Ya está. Muy sólido el tronco, ¿eh? Cuando era chiquito, era un genio trepando árboles. Y de todas clases. Subipinos, robles, cedros, maples, cabetos, sauces, cipreses. Mis ojos llorosos y mi lengua seca. Y desde ese momento, fui más cuidadoso al lamer cosas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? Solamente... Hay que usar la cabeza. ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¿No deberías ir a alguna parte, oso? ¡Sí! ¡Al salto del salmón! ¿Qué te parece? Yo te bajo y nos vamos juntos. ¿Echo? Sí, está bien. Si milagrosamente me bajas, iré contigo al... ¡Al salto del salmón! Como sea. Pero si no... Darás un giro, te alejarás y jamás volverás en la vida. ¿Lo juras? Sí. ¿Por tu garrita? Sí, está bien, por la garrita. Pero es una trampa humana y solo eres un osito bobo. Así que no hay forma de que puedas... ¡No! Listo. Tengo planeado viajar por el día y dormir de noche. Me duermo una hora después del ocaso y creo... ¡Corre! ¡Hasta nunca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!